Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, profesor, buenos días. Sí, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Tempranito, puntualitos. A ver. Compartir pantalla. Compartir. Y aceptar. Submitir. Bueno, ya vamos ocho más o menos. Mayra, Mariam, Aceves. Haz la primerita, ya llegó. Entonces, Ángela. Buenos días. Hola, muy buenos días. Voy a ir poniendo las asistencias de una vez. A ver, ¿dónde está? Ángela, Andrea, Ayala, Regina. ¿Andrea y Regina son hermanas? Andrea y Regina Ayala. Ayala. Ah, no es cierto. Son dos nada más. Ayala, Loya y Ayala Rodríguez. Aquí está. Asistencia y asistencia. Jonathan Alexander Camacho. Camacho. Jonathan Alexander. Ahí está. eh, 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 eh. A ver, los que ya... Regina. Álvarez Evangelista. Sí. A ver, ahí está. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. A ver, entonces, Daniel de la Cruz, a sus órdenes. Yo soy la cuatro. Eh, Andrea, Ayala, Loya. Sí. Sí, le puse la asistencia, de hecho. Aunque está bien, gracias. De nada. De nada. Dea, Edith, Díaz. A ver, Dea, Díaz, Edith. Aquí está. Bien. Luego, Moisés Mercado. Mercado, Moisés. Aquí está. Luego, sigue Corona. Aquí está, profe. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Luego, Ayala ya están. Camacho también. Mercado, aquí está. Daniel Velaz, que es admitir. Velaz. Que es, ah, es el último. Ok. Aquí está. Daphne. Uy, no sé sus apellidos. ¿Alguien sabe cómo es su apellido, Daphne? Silvia. Es. Hola, profe. Vargas. Muy buenos días. Ah, sí, tienes razón. Aquí está Vargas. Buenos días. Muy buenos días. Y, bueno, ya casi somos 16. Ya faltan poquitos. A ver, déjame revisar. Dígame, ¿cómo es su apellida, por favor? Moreno Regalado. ¿Regalado? Moreno Regalado. Ah, ok. Regalado. Carla Priscila. Ok, bienvenida. Muy buenos días. Nancy Saray Gutiérrez Marín. A la hermana de Natalia. Gutiérrez Marín. Aquí, Saray. Muy bien. Carla Pérez. Pérez, Pérez. Pérez, Carla, Sofía. Aquí está. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos. Gracias por su puntualidad. Eduardo Camacho. A ver, Camacho. Jonathan y Eduardo. Aquí está. Profe, el 2 también. Aguayo y Solorio. Ah, muy bien. Ahí está. Entonces, a usted. 2, 3, 4, 5, 6. Todavía quedan pendientes. Pues sí, ya somos 19. La 21 también, profe. Rendón Ballesteros. ¿Ana Laura? Sí. Ok. Aquí está. Y bueno, sí, ya somos 19. Nada más faltan poquititos. Yo digo, todavía es temprano. Faltan 6 minutitos como para... Ya veo que tienen sueño todavía. Yo creo que todos. Pero pues bueno, muchas gracias a todos por su puntualidad. Por estar aquí activos y presentes. Y bueno, pues para respetar su asistencia y su respectiva puntualidad. O sea, ¿les quedó alguna duda? ¿Tienen alguna observación o algo que quieran comentar con respecto a su cuestionario que estuvimos revisando y resolviendo el día de ayer? En lo que se conectan los últimos compañeritos. ¿Todo bien? Sí. Para mí habían algunos conceptos que pues no, la verdad no entendí. Entonces. ¿Cómo lo de la gastrolación? Ajá. José de Jesús. Ah, no se apure. Está bien. De hecho, miren, ahorita la vamos a ver. José de Jesús. Ya los temas que corresponderían. De hecho, les voy a solicitar. No sé si habrán leído, pero espero que sí. Si no, bueno, pues van a tener todo el fin de semana para completarlo. El capítulo número 3. De hecho, nada más eran 10 páginas. Que hablaba precisamente en resumen del proceso de implantación. O sea, ya cuando el blastocisto se introduce. Digo, no se le llame así, pues, pero como una especie de endocitosis en el endometrio. Entonces, pues es básicamente la explicación del proceso y lo que ocurre en todo ese estadio. Y posteriormente ya lo que sería en el capítulo. A ver, déjenme aceptar. Santiago. El capítulo 4 hasta el 6. Hablan precisamente de estas semanas que estuvimos mencionando el día de ayer. De manera muy sucinta, resumida. Desde lo que se le considera la etapa embrionaria. Hasta la fetal. Y ya de la fetal, pues, hasta el alumbramiento. Más o menos son 40 semanas lo que se tiene estimado. Este tiempo de gestación. Hasta que se pueda dar a luz. Entonces, sí les voy a recomendar. Porque ya la próxima semana. De acuerdo con nuestra secuencia didáctica. Correspondería ya estudiar temas de estructuras. Más específicamente es el músculo esquelético. Y las estructuras que dan motilidad al cuerpo. Entonces, pues ya vamos a pasar. Digo, sí se va a seguir viendo. Pero ya no de una manera tan detenida. Estas etapas de las primeras estadios del desarrollo. Llámese cigoto, la mórula. La gastro... Perdón, blastocisto. Y luego gastrolación, implantación y todo esto. Entonces, nada más como complemento. Digo, porque aquí lo vamos a ver de una manera como más sencilla. Más simplificada. Sí les recomendaría, por favor. Que se leyeran. Digo, no es obligatorio. Porque, pues, aquí les digo. Les insisto. Lo estamos estudiando de una forma más sucinta. Sí les encargaría que se aventaran. Se leyeran. Digo, pues, ahí ustedes se van programando. No sé, si ustedes el día de hoy se quieren... Si no lo hicieron, pues lean el número 3. El día sábado, mañana, pues, el 4. El domingo, el 5. Y el lunes, el 6. O sea, pues, nada más es un complemento a la información. A ver, tengo un chat aquí. Profe, ya llegué. Soy el número 22. A ver. Santiago, muy bien. Gracias, Santiago. No, profe, yo soy el número 17. Mariam Ramírez también. A ver. Ahí voy, ¿eh? Con el 17. ¿José de Jesús? Sí. Aquí está. Y luego Mariam Ramírez. Ramírez, Mariam. Aquí está. Muy bien. Excelente. Faltando dos minutitos. No, gracias a ustedes. Este... Ah, entonces les estaba comentando que... Nada más ahí les encargo, por favor. Porque ya en los temas siguientes, en los cuestionarios que estemos desarrollando, pues ahí van a... Voy a agregar alguna que otra preguntilla con respecto a estos seis capítulos. Porque, pues, en realidad ya nada más es complemento de la información que ya hemos estado manejando. Entonces, ahí nada más les encargo que le echen una leída, por favor. Digo, les insisto, no les voy a dejar un cuestionario para todos los capítulos. Pero sí sería recomendable que, por favor, le den una revisada. Que a posterior, ya la próxima semana, les comento, insisto, ya vamos a empezar a ver más estructuras anatómicas. Entonces, ahí para que le echen una revisada. Y bueno, ya nada más nos quedan tres compañeros, pues, para que les avisen. Uno, dos, tres, cuatro. Que, pues, ya falta un minutito. Si no se conectan, pues, bueno. Ah, miren. Luis Hernández. Hablando de... Hernández, Luis, Enrique. Aquí está. Y ya nada más nos quedaron pendientes estos tres. Castañeda, Carlos, otra vez. Puede que tenga dificultad. Pero, a ver, les insistí. Si tienen problemas, avisen. Incluso si se puede desde un día antes. Y no importa. Digo, ayer hubieran puesto ahí un mensaje. Profe, este, no sé, están arreglando aquí un poste y no voy a tener conexión. O, no sé, digo, cualquier otra cosa. Y ya con eso no hay problema. Ya estamos todos enterados sobre aviso. Porque, insisto, sus faltas, si se les empiezan a acumular, entonces ahí sí vamos a tener dificultades. Bueno, ustedes. Porque entonces su calificación va a mermar. Y entonces ahí luego va a haber reclamos. Y pues desafortunadamente para ustedes, todo lo que se ha mencionado, todas las indicaciones han quedado aquí respaldadas en las grabaciones. Entonces, pues mira, aquí tal grabación, tal minuto dice tal cosa. No siguen las recomendaciones. Pues ahí yo ya no puedo hacer nada. Entonces, para que luego no tengamos sorpresas. De que todos estamos de acuerdo desde el comienzo de cuáles eran las reglas del juego, ¿verdad? Entonces, pues ya son las 7.10. Desafortunadamente esto ya se consideraría una falta. Digo, todos estamos de acuerdo. Perdón, ese no era. Y bueno. Si ya posteriormente se agregan, pues si no hay ningún inconveniente, no hay problema, los aceptamos. Pero pues por el respeto de todos ustedes de que se levantaron a pesar de que todos tenemos sueño, pues bueno, entonces hay que continuar. El show debe continuar. Pues bueno. Déjenme les comparto entonces la otra pantallita. Esta de aquí. Si no hay ninguna otra duda con respecto a su cuestionario, bueno, salvo a las estructuras y procesos que vamos a ver a continuación, pues entonces procederemos ahora sí a dar inicio con nuestro tema pendiente. Déjenme les pongo esta listita por aquí, por si alguien quiere añadirse. Ya todos estamos viendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a ver esto para acá. Bueno, a ver, F5. Ahí está. ¡Ay! Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos en nuestra portada, pues el título va a ser el tema que vamos a revisar el día de hoy. Es las primeras etapas del desarrollo, que de hecho ya hemos estado trabajando un poquito con estos temas de manera general. Y sobre todo lo que les estuve insistiendo tanto, lo de la división celular. Sobre todo el proceso de la mitosis, sus respectivas fases. Y también la meiosis, es decir, la gametogénesis. Este proceso en donde se desarrollan los gametos, que van a ser las células especializadas para la reproducción, en el caso de los seres humanos. Y finalmente, bueno, el desarrollo del cigoto, que pues ya todos estamos de acuerdo, que es el estadio en el que se produce la fecundación, en el que el gameto masculino y femenino, específicamente espermatozoide y óvulo, hacen cariogamia, es decir, se fusionan sus núcleos, porque son células haploides, digo, ahorita lo vamos a revisar. Ya una vez se realiza la fusión, entonces ya se convierte esta estructura que se le conocemos como cigoto, que ya se consideraría una célula diploide, porque ya tienen la carga completa de los cromosomas, tanto de la parte de la mamá, como de la parte de nuestro papá. Y eso es lo que origina todo el proceso del desarrollo. ¿No tengo alguien? No, está bien. Entonces, a ver aquí. Vamos a seleccionar a alguien, algún voluntario que quiera participar. Si no, vamos a... Ana Lau. Ana Laura, ¿nos escuchás? Sí, profe. Hola Ana Laura, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? También bien, aquí estamos escuchándola muy atentos. A ver Ana Laura, por favor, ¿nos podría comentar qué es lo que estamos apreciando en esta imagen? Ah, dos personas se están esperando. ¿De... en general o...? Sí, lo que usted me pueda, lo que nos pueda compartir en base a toda la información que ya hemos estado recapitulando, que lo que de los tejidos y que todo esto, o lo que usted, acuérdese de lo que les comentaba el día de ayer, lo importante es que ustedes emitan sus opiniones, comentarios o pensamiento al respecto del tema de lo que sea que se esté trabajando, o de lo que estemos hablando. ¿Te acuerdas de una disculpa, eh? No, no se preocupe. Mire, este... Por respeto a sus compañeros que son puntuales y que se levantaron y todo, pues bueno, ya se nombró lista, y como ya lo habíamos aclarado desde el comienzo, pues después de los 10 minutos en adelante, pues bueno, eso ya se va a conseguir. No, es que haga de cuenta que desde ayer este... bueno, desde anterior tengo problemas con mi computadora. Sí le dije, ¿no?, de lo de mi cámara que se apaga, como que de repente no agarra el internet y así, está raro. Eso sí, lo de la cámara sí recuerdo muy bien. Pero insisto, y pues todos los compañeros se los comenté y se los vuelvo a repetir, si tienen algún problema, ustedes pueden... me pueden escribir un mensaje a todos que estamos en Google Classroom, y ahí ya todos tenemos el conocimiento, la información de que pues está teniendo algún problema, lo que sea, ya se le puede justificar, porque de repente, pues así, no se presentan, pues nadie sabe qué pasó. Incluso, pues yo les insisto mucho a sus compañeros que se avisen, que se comuniquen entre ustedes, para que estén al tanto y enterados de lo que estamos haciendo. Pero pues bueno, en este caso ya se quedó la faltita. Digo, les hago la nota de que no tengan en consideración que si se siguen acumulando faltas, otra vez, se puede justificar, pero mientras, siempre y cuando, siempre avisen. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bueno. Bueno, bueno, entonces, a ver, dos mensajes, mi conexión está fallando. Ah, pues es usted, ¿no? Luis, mi conexión está mala, me saca y me mete en la sesión. Bueno, pero usted sí tiene asistencia, Hernández. A ver, déjenme, a ver si puedo ver. Compartir pantalla. Creo que sí tengo asistencia, pero mi conexión hace que me saque, me meta mucho de la sesión. Sí, bueno, es lo que el otro día estábamos comentando, ¿no? Que, bueno, por alguna razón, de repente existen expulsiones espontáneas. Este, pero, pues tenemos el respaldo de la grabación. Entonces, si por cualquier circunstancia, digo, afortunadamente, pues ya tiene su asistencia, se sale y por conexión y demás no se puede volver a reingresar, pues, bueno, todo el material va a quedar aquí respaldado en la grabación para que todos puedan tener acceso a él y puedan revisarlo posteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nada más para Hernández, Luis. Hernández, sí, es apellido Hernández, pero, ¿cuál es su apellido, Luis? Oye, se salió otra vez. Hernández Aranda, sí, soy ese. Ah, mire, pues ahí está. Bueno, pues entonces continuamos. Y nos estaba compartiendo nuestra compañerita Ana Laura, que estábamos observando aquí algo. ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué nos puede describir? ¿Qué nos puede explicar de esta imagen, por favor? Del tejido muscular, que se encuentra en sí, el estriado, que es prácticamente en los músculos, y no. Sí, el estriado es el de los músculos y el liso que se encuentra. ¿Puedo señalarlo? Sí, claro. Pues, de hecho, ustedes tienen la... De hecho, qué buena observación acaba de hacer. En la barrita de herramientas, creo que todos pueden acceder a ella, vienen varias opciones y una de ellas dice anotar. Entonces, si ustedes lo seleccionan, ahí hay varias opciones en las que les permite, así como su compañera acaba de mostrarnos. Digo, para los que quieran participar, también se puede, también se vale. Y yo creo que nos reenriquecería a todos la sesión que se utilicen este tipo de herramientas. Muchas gracias, compañera Ana Laura. Nada más una observación, como siempre, y no me voy a cansar de decírselos. Pues, acuérdense que lo que les recomiendo siempre es partan de lo general a lo particular. O sea, en este caso está perfecto. Yo creo que todos estamos de acuerdo en los señalamientos que usted acaba de hacer. Pues, sí, de que el músculo esquelético o estriado, que es el que acaba de señalar. ¿Por qué? Porque está revistiendo el tejido óseo, o en este caso, bueno, el hueso. Sí, es el que nos está indicando. Y en el caso del tejido, perdón, el músculo liso, pues... El liso sería... O las vísceras, ¿no? Podemos decir de manera general y burda. Sí. Nada más, insisto con lo de general. Aquí, bueno, usted ya se fue muy específicamente a lo que iba, ¿no? A los músculos y a señalarlos. Lo que me refiero con el comentario de, váyanse de lo general, en este caso usted me pudo haber comentado, ah, pues estamos observando un organismo. Y este organismo como tal, de sus características principales, ¿cuáles dijimos que eran? Bueno, si quiere aportar más, por favor, continúe. Dispúrgube la interrupción, señorita Ana Laura. No, así está bien, profe. Ok, gracias. Muchísimas gracias por su aportación. A ver, un comentario que tenemos aquí. Profe, me está trabando mucho el internet. Está muy mal. Pero sí es que me saca. Bueno, pues ya estamos todos de acuerdo, ¿no? Que si se salen y por cualquier razón, digo, ya se nombró lista, pues ya la grabación la van a tener aquí ustedes disponible, pues es para ustedes. Entonces, pues bueno, si se salen o algo y no pueden volver a ingresar, pues no importa, ya tienen el respaldo. Sí, muchísimas gracias, señorita Ana Laura. Creo que todos estamos de acuerdo. A ver, entonces ahora vamos con Jonathan Alexander, que lo veo muy concentrado, muy meditativo, o dubitativo, dependiendo. Jonathan, ya nos compartió su... Bueno, ya le di una pista de que, bueno, si partimos de lo general a lo particular, pues ya podemos sacar mucha información, deducir muchas cosas. Aparte de lo del tejido muscular, ¿qué otra cosa nos puede compartir de esta imagen que estamos apreciando todos? Por favor, Jonathan, ¿qué nos puede decir? Bueno, pues yo de mi punto de vista veo que, aparte de todo lo que comentó mi compañera en al lado, que pues también estamos en puestos de, tanto como tejidos como también huesos. Exacto. Bueno, el hueso en este caso, dijimos que lo íbamos a considerar como qué tipo de tejido. ¿Te acuerdas? Esquelético. Sí, bueno. No me acuerdo. El nombre específico ya particular, para poderlo señalar, pues sí, es el sistema esquelético. Pero dijimos que iba a entrar dentro de la categoría de qué tipo de tejido. ¿Se acuerdan? Tejido conectivo especializado. Lo vamos a catalogar de esa manera. Al igual que, bueno, hay algunos autores o literatura que ustedes puedan consultar que les va a decir, no, pues que, por ejemplo, ¿no? El endotelio. ¿Entendemos todo lo que es el endotelio? O sea, bueno, el otro día su compañero, no recuerdo quién era, pero me decía el comentario de que, por ejemplo, el tejido linfático, que es el de soporte que ayuda al endotelio. En este caso, bueno, toda la tubería. Me dio Marco. Ah, Marco. Exacto. Entonces, hagan de cuenta que toda la tubería, que es la que comunica en cuanto a lo hidráulico, a todos nuestros tejidos, pues es el endotelio. Se le conoce de esa manera, bueno, técnicamente. O también le conocemos en sinónimos como los capilares, las venas, las arterias, todas estas tuberías, insisto, que es la que comunican nuestras células de todos los tejidos de nuestro cuerpo. Eso, dependiendo a quién consulten o a la literatura que ustedes vayan a leer, les puede decir que es un tejido especializado totalmente independiente, aparte del conectivo. No obstante, bueno, la mayoría estamos de acuerdo de que como conecta esta tubería a todo el cuerpo, pues por eso entra dentro de la categoría de tejido conectivo especializado, incluyendo el tejido linfático, porque es el que recoge toda la plasma, el líquido que es que va, vamos a decir, escurriendo de la tubería y lo vuelve a meter al sistema circulatorio. Digo, eso después lo veremos más detalladamente, pero nada más como para darles la explicación general. Entonces, por esa razón, lo consideramos tejido conectivo. Del mismo pensamiento, vamos a decir, por esa razón se explica que el tejido óseo también se ha considerado tejido conectivo. ¿Estamos todos de acuerdo? Aparte de que surge del mesodermo, ahorita lo vamos a revisar. Entonces, el mesodermo principalmente se caracteriza por fabricar o por diferenciar de manera más apropiada el tejido conectivo. Entonces, como tienen un origen en común, pues esa es la razón o la explicación de que su etiología o su origen pues proviene de tejido conectivo. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, sí, muchas gracias, Jonathan. Sí, pues estamos conformados por tejidos y usted observó los huesos. Ahora, bueno, ya lo voy a dejar tranquilo para poder pasar con algún otro compañero. Muchas gracias por su aportación, Jonathan. Déjenme ver aquí mi listita. Moisés, Moisés Mercado, ¿nos escuchas? Sí, profe. Hola, Moisés, muy buenos días. No te duermas porque estás con tu camarita desactivada. Un sueño, prof. Ah, bueno, pues todos, pero pues aquí andamos al pie del cañón. A ver, Moisés, aparte de los dos tejidos que ya de unos mencionaron sus compañeros anteriores, Jonathan y Ana Laura, ya pues el muscular, ¿no? El tejido muscular, el esquelético o el tejido óseo, ¿qué otra cosa nos puede compartir de esta imagen? ¿Acuál es de la recomendación? Pues váyase de lo general. Digo, si ya... No, pues que tiene ojitos o pues que tiene... Está inflexionando el brazo. O sea, bueno, pues ya es muy particular, ¿no? Pero qué bueno que comparta sus opiniones. Díganos, ¿qué nos puede decir? Pues más a fondo puede ser el tejido nervioso. Bueno, sí, está bien. Es parte de los tejidos fundamentales, exacto. Qué buena aportación. Entonces ya me comentaron tres. Ya estuvimos mencionando el muscular. Mencionamos el... Bueno, el óseo es considerado... No es de los fundamentales, pero pues es parte del conectivo. Y usted acaba de mencionar uno de los que sí son fundamentales, por lo consiguiente ya mencionamos dos. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Sí, está bien. Tiene toda la razón. El tejido nervioso, aunque aquí no lo vemos, pero no obstante, pues está conformando parte de este organismo. Excelente. Entonces, Andrea. Andrea, ¿ya nos escuchas? Bueno, bueno, Andrea, ¿nos escuchas? Sí. Hola, Andrea. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Bien usted? También bien. Aquí estamos escuchándola muy atentos. Díganos, Andrea, ¿qué nos puede compartir con respecto a lo que ya sus compañeritos han estado mencionando? Ya se dijeron, a ver, entonces, para orientarlos. Dijimos que estamos observando a un organismo. Dijimos que las características básicas de todos los organismos, la primera, pues se la voy a decir, ¿no? Se la voy a soplar, es que todos estamos conformados por tejidos. Entonces, sus compañeros ya mencionaron, pues, un especializado conectivo que serían los huesos, que todos ya estuvimos de acuerdo en por qué lo consideramos así. y mencionaron el tejido muscular, que en específico el estriado. Y también su compañerito acaba de mencionar el tejido nervioso. Entonces, ya estarían tres. Faltaría nada más uno de los fundamentales. ¿Qué otra cosa nos podría compartir de esta imagen? Por favor. Compañerito, Andrea. No, no lo sé. Bueno, ¿alguien que le quiera ayudar con el último de los cuatro fundamentales que forman a un organismo? Yo, profe. Yo, profe. El que, no sé quién dijo yo. Ahí avienten la respuesta, no importa. Para todos. Epitelial. Exactamente. El cuarto y último, bueno, no el último, pero sí de los que faltaban, pues es el tejido epitelial, que dijimos que se divide en cuál y cuál. Simple y estratificado. Simple y estratificado. Así es. Perfecto. Excelente. Estoy de acuerdo. Entonces, como nos comentaba su compañerita, pues sí, aquí estamos apreciando este organismo con sus músculos y su esqueleto y todo. Ojo, entonces como tiene un esqueleto, no es de los deshuesados, es decir, de los invertebrados. Invertebrados. Exacto. Entonces, bueno, yo esperaba que obviamente me comentaran que tiene cráneo y que tiene un esqueleto axial, etcétera, etcétera, pero está bien. Por eso les digo, partan de lo general a lo particular. Entonces, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? De 206 a 208. Excelente, perfecto. Pero ojo, aquí en realidad la respuesta correcta, bueno, todo buen biólogo les diría depende. ¿Por qué? Porque si está, exacto, si está en etapa postnatal, si es un infante que todavía no llega a la pubertad, tiene más huesos porque todavía no se han realizado las fusiones de ciertas estructuras. Entonces, por lo consiguiente, se les considera que tiene mayor cantidad de huesos, llegando hasta 300 huesos. Exacto, así es. Entonces, acuérdense, si no se les especifica, ustedes tienen que dominar esos detalles en cuanto a la información, porque en este caso, si alguien les preguntara, porque ya lo saben, oye, ¿y cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Pues entonces, ahora sí, si no les especifican en etapa adulta, en infante, o en la adolescencia, etcétera, ya ustedes les pueden decir, ah, bueno, depende. ¿Cómo que depende? Si los huesos no se están creciendo, no continúan aumentando en número. No, pero sí se reducen. ¿Por qué? Por la etapa infantil, que se desarrollan estos procesos de solidificación, y entonces, al final, ya un adulto formado, completo, ya llega a tener la cantidad de 206 huesos. Así es, exacto. Perdón. Entonces, ¿en qué parte se divide el sistema esquelético? Que ya me lo mencionaron muy bien, que de hecho, ustedes se van a especializar más en ese tipo de información. ¿En cuál y cuál se divide en el sistema esquelético? ¿Se acuerdan? A ver, déjenme. Axial y... Axial y apendicular. Ah, bueno, ya me lo contestaron correctamente. Así es. Y entonces, el esqueleto axial, vamos a preguntarle a nuestra compañerita Nancy. Nancy Sarayí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, ¿sabes, Rafael? Buenos días. Bien, bien, muchas gracias. Qué amable. Oigan, Nancy, ¿podría ser el favor de comentarnos a cuál parte del tejido, perdón, del sistema esquelético se le considera axial? Por favor. No lo recuerdo bien, pero según yo, ¿sería eso como la columna? Exacto, es lo que estamos apreciando en la imagen de la izquierda de todo el organismo completo. Nada más ahí le harían falta, pues, las costillas. ¿Por qué? Porque ya están adosadas, están adheridas a la columna vertebral. Pero sí, exactamente, estoy de acuerdo. Todos estamos de acuerdo que el esqueleto axial corresponde precisamente al eje que de ahí recibe su nombre, axial, que incluyen desde el cráneo a todas las vértebras, incluyendo a las costillas, toda la caja torácica. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. A ver, ¿están de acuerdo con su compañero que dijo extremidades? No, es de la película. No, es de la película. Exactamente. No, por eso, sin extremidades. Ah, discúlpame, es que escuché que también que faltaba mencionar extremidades. Sí, exacto, tiene toda la razón. Entonces, el esqueleto axial es todo lo centro, todo el eje de donde parte, ahora sí, posteriormente, la pendicular. Entonces, a ver, ¿cuánto...? Déjenme... Daniel, Daniel Vázquez, ¿nos escuchas? Velázquez, claro. Ah, discúlpame, Velázquez. Entonces, ya que estamos entrando con respecto al esqueleto apendicular, ¿se acuerda cuántas, cuántas, cuántas cinturas tenemos en el esqueleto apendicular? No, no me acuerdo. No, bueno, está bien. ¿Cuántas qué, profe? Cintura. Yo sí, profe. ¿Quién está hablando? Dígame su nombre, por favor. Edgar. Edgar. Edgar, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Nos puede, por favor, comentar a qué me refiero, si estoy chiflado o no, de por qué les estoy preguntando cuántas cinturas tenemos? Sí. Sí, bueno, a lo que entiendo la pregunta se refiere, por ejemplo, a la cintura escapular, ¿no? Exacto. Entonces, ¿y la segunda cuál sería? La pélvica. La pélvica. La que nosotros, sí, así es. Lo que nosotros consideramos cintura, normalmente nos referimos a la pelvis, ¿sí o no? Sí. No obstante, la segunda cintura, lo que usted mencionó primero, exacto, es la escapular. En donde son, básicamente, estas cinturas, lo que son, son arreglos esqueléticos para permitir la diversificación, bueno, no la diversificación, la bifurcación del esqueleto pendicular. ¿Por qué? Porque somos organismos de simetría bilateral, es decir, tenemos un lado izquierdo y derecho, por lo tanto, es como un reflejo de espejo, y eso es lo que nos permite tener pares en cuanto a las extremidades. Digo, inclusive, bueno, los insectos tienen también pares, que son seis, tres pares, perdón, seis en total, nosotros nada más seríamos cuatro, dos de cada lado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la característica de los organismos que tienen simetría bilateral. Y sí, así es, por si les llegaron a preguntar, ya lo saben, recapitulando, pues sí, depende de cuántos huesos estemos hablando en el estadio en el que se esté tratando, a canijo tan rápido, bueno, nos quedan diez minutos, está bien, vamos avanzando muy bien. Así es, entonces, recapitulando, sí, dependiendo del estadio en el que estemos hablando van a ser más o menos huesos, tenemos dos tipos principales, ya me los indicaron perfectamente bien, que es el axial, básicamente, pues todo lo que sea el centro, y el apendicular, que son las extremidades, básicamente. Entonces, hasta aquí todos, ¿de acuerdo? Sí, perfecto, vamos avanzándole aquí. Ah, y lo de las dos tipos de cinturas, digo ya, ¿cómo que dos cinturas y yo nada más me pongo una con el cinto? Pues sí, pues, pero se le considera, ¿por qué? Porque es un arreglo esquelético, tanto el de la escapular, como la que tenemos en la pelvis. Entonces, bueno, ya recapitulando, les decía, bueno, si partimos de lo general a lo particular, pues estamos viendo un organismo, creo que ahí todos estamos de acuerdo. Este organismo, pues está conformado por tejidos, y estos tejidos pueden ser especializados, ellos son especializados, de ahí deriva precisamente su nombre organismo, ¿por qué? Porque está conformado órganos y que estos órganos desarrollan sistemas. Aquí vamos, insisto, de lo general a lo particular. Ahora, todos estos tejidos, como vimos en la teoría celular, están conformados por la unidad básica estructural de la vida, que todos sabemos ahora que es la célula. En este caso, estamos tratando con células eucariontes, porque pues para empezar, los procariontes ni siquiera desarrollan tejidos. Sí es un cúmulo, pero no se le puede considerar, porque cada una es independiente. En este caso, están desarrollando una función que es conformar al organismo, en el caso de los tejidos especializados, y por lo consiguiente, por todas estas características que estamos mencionando, se le considera un metasoario, es decir, ya un organismo pluricelular complejo, en este caso, bueno, un ser humano, un mamífero, un vertebrado, que contiene todas estas características que se mencionaron. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Otra pregunta, para, vamos a seleccionar, Edith, Edith, ¿nos escuchas? Bueno, bueno, buenos días. Hola Edith, no se duerma, ¿cómo está? Bien, bien, profe. Hola Edith, a ver, entonces, si ya dijimos todas estas características y que son células eucariontes y demás, ¿qué tipo de célula, o cómo más bien, ¿cómo le llamamos a las células que no son gametos? En este caso, todo lo demás, ¿qué tipo de célula, que no son gametos? ¿Se acuerda? No, no me acuerdo. No, bueno Edith, no se preocupe, aquí alguien, alguno de sus compañeros le va a hacer el favor de recordarle. Vámonos con, perdón, Luis, ¿qué dijo? Somáticas. Exacto, exactamente, así es, son células somáticas, ¿por qué? Porque conforman el cuerpo, que no son gametos, es decir, células especializadas única y exclusivamente para la reproducción. Entonces, así es, se les considera células somáticas y, ¿qué otra característica? Ya les mencioné de los gametos, ¿los gametos qué tipo de células son? Dependiendo de su número de cromosomas o de su carga, si es completa o la mitad. Exacto, ¿cuáles serían las diploides? Las diploides, las de 46, las de 23, las diploides, las 23. Exacto, y entonces, las diploides, estoy de acuerdo, son las que tienen la carga completa, tanto del papá de la mamá, que son los 46 cromosomas, ¿cuáles son las células diploides en un organismo? Lo acabamos de mencionar, en términos globales. Los gametos, o sea, los gametos, ¿qué tipo de células porque tienen la mitad de la carga serían entonces? ¿Cómo se les llamaría? Aploides. Ajá, exacto. Así es, los gametos entonces se consideran células haploides porque tienen la mitad de la carga, exacto, como lo acaban de explicar. Por lo consiguiente, las células somáticas son todas diploides. ¿Todos de acuerdo? Es decir, tienen la carga completa. Ok, excelente. Entonces, ahora sí, vamos a lo que, exactamente lo que estamos mencionando, pues entonces esto sería un gameto femenino, específicamente es un ovocito, es decir, una célula haploide, por lo mismo de que me acaban de decir que pues tienen nada más la mitad, o también, bueno, sinónimo sería un óvulo que tiene la mitad de la carga de sus cromosomas. Entonces, ya hablando de los espermatozoides que serían los gametos de los varones, o en este caso del sexo masculino, son los encargados de buscar, rastrear, como dijimos, que era el proceso que utilizaban los espermatozoides para localizar el ovocito, ¿se acuerdan? Quimiotaxis. Exacto. Que en términos generales, ¿cómo podemos definir la quimiotaxis? Que es como, ay, mi perro, que las sustancias químicas serían como la forma de comunicarse de todas las células. Exacto. Acuérdense que esto también es importante que lo tengamos bien presente. El lenguaje de las células, yo creo que ya todos me lo pueden responder, ¿cuál es el lenguaje de las células? ¿Qué utilizan las células para comunicarse? Sustancias. Sustancias químicas. Exactamente, sustancias químicas. Entonces, por lo consiguiente, el proceso de comunicación, si nosotros utilizamos el lenguaje o el idioma español, digamos, para hablar un emisor y un receptor, en el caso de las células se le llama quimiotaxis, a todo ese proceso en el que involucra sustancias químicas que las mismas células se emplean para poderse, vamos a decir, comunicar, así como nosotros lo hacemos con el idioma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, así es. Ahora, los espermatozoides, en cuanto ingresan al útero, pues todavía no están capacitados. De hecho, creo que eso también sí lo revisaron. Necesitan un proceso de capacitación, como que ahí les echan porras las células del endometrio y les dicen, a ver, ponte abusado, necesito que te pongas avispado así, súper bien, para que puedas ubicar al ovocito y lo puedas fecundar. Entonces, ¿se acuerdan de cuánto dura ese proceso de capacitación? Ya entrando, cuando los espermatozoides entran al aparato reproductor femenino. ¿Tran 48 horas, no? No, no, tampoco, imagínense. Dura como dos horas, ¿no? Siete, dura siete horas. Digo, tampoco no es tan importante que se lo memoricen, pero para que, pues ahí lo sepan. Sí, sí, este proceso de capacitación, es decir, cuando ya los espermatozoides están fuera de la gónada masculina del testículo, cuando ya fueron expulsados y ya se encuentran en territorio, pues no es hostil, pero ya es totalmente distinto al que, donde estaban proliferando, pues entonces ahora sí, ya las células femeninas les dicen, órale, mijo, pues para allá, allá está el lobocito, te vamos a indicar, les empiezan a masajear y todo, mira, pues aquí está la onda así, pues órale, el más fuerte es el que va a prevalecer y es el que va a tener el derecho de fecundar, entonces, pues ya van ahí todos los gametos y pues el que llega es el campeón, por eso todos somos campeones. Nos quedan tres minutillos, si me permiten, les voy a terminar aquí para que luego no se interrumpa de repente la sesión y se vuelven a conectar, digo, ya saben la dinámica, pues con la misma información y todo y pues aquí los estoy viendo otra vez, ¿va? Va. Entonces, déjenme terminar aquí, finalizar y enseguida los veo nuevamente. Perfecto. Bueno, entonces, nuevamente recapitulando, decíamos, ahí déjenme mover esto para acá, ya estábamos hablando de los gametos, específicamente de los ovocitos o los óvulos y de los espermatozoides de los varones y en el primero de las mujeres, que existe un proceso o un momento que se le llama de capacitación en el que ya los espermatozoides ingresan a la cavidad uterina en el aparato reproductor femenino y todas las células del endometrio, todo el epitelio de revestimiento, pues les está diciendo, digo, por decirlo de forma coloquial, les están dando las indicaciones de que mira, pues aquí esto hasta sí tú vienes de las gónadas masculinas, tú no entiendes cómo está aquí la cosa, así que te vamos a indicar más o menos cómo tienes que moverte y navegarle por acá. Entonces una vez que ya les dan su mapita y todo, entonces ahora sí, por mediante la quimiotaxis, ya están súper bien avispados, súper capacitados y ahora sí van en búsqueda del tesoro, en este caso del ovocito, que los está esperando pacientemente en lo que conocemos el tracto de las trompas de falopio. Entonces una vez que ya llega toda la gran cantidad de espermato, o bueno, los que alcanzaron o los que prevalecieron en esta carrera maratónica, entonces una vez que llegan, el óvulo está conformado por varias partes, tiene una capa de células alrededor, ¿se acuerdan cómo se llaman estas células? ¿O cómo se le llama esa estructura más bien? Tiene nombre de monarca, de regina, bueno, eso es en latín, de reina, ¿por qué? porque es la corona ¿qué? Corona, ¿qué? Exactamente, así es. Entonces una vez que lo alcanzan a ver, dicen, ah, miren, allá está la corona, allá está el premio, allá está la joya, entonces ya van los gametos masculinos y se acuerdan de cuáles son las partes que componen al gameto masculino, al espermatozoide, de qué partes está diferenciado. Es más, ¿cuáles son las partes de un espermatozoide? Digo, aquí ya lo estamos viendo pues que están, pues de aquí básicamente se pueden, se pueden, cuello, exacto, la cabecita, el cuello, la parte central y el flagelo, así es. Ahora, la partecita de lo que une al cuello y el flagelo es en donde se encuentran las mitocondrias, que son, dijimos, las plantas energéticas de las células, en este caso, las que les están proveyendo para que puedan, puedan realizar el movimiento del flagelo. Ahora, importante, en el caso de la cabecita, sí, estamos todos de acuerdo, ¿cuál es la estructura que se encuentra presente, que es la que tiene las enzimas encargadas de escarbarle, por decirlo de alguna manera, a la zona pelúcida? El acrosoma. El acrosoma, exactamente, así es, estamos todos de acuerdo. Es esta estructura que se encuentra, digamos, en la parte superior de la cabecita del espermatozoide, que es la que contiene estas enzimas, que su función principal, pues es la lisis de la zona pelúcida, es decir, una de las membranas que están más externas que conforman al ovocito. Entonces, una vez que uno de estos espermatozoides logra ingresar, se desencadena toda una reacción intracelular, en el caso del ovocito, que vuelve más sólida, con iones de calcio, la superficie de la zona pelúcida y por lo consiguiente, pues todos los demás contendientes que estén pretendiendo ingresar, ya no lo van a poder hacer. Entonces, aquí ya nada más el único campeón y ganador fue el que pudo fecundar al ovocito y por lo consiguiente, pues todos los demás participantes, pues muchas gracias, pero ya no, ya no se ocupa de ningún campeón, de ningún príncipe azul que llegue a despertar a la bella durmiente, porque eso ya se consiguió. Entonces, una vez que se endurece la zona pelúcida, pues, ay, ¿por qué no avanza? Ah, es que me faltaba darle ahí para que se activara. Entonces, ya, digamos, ingresó, pum, ahí está. Mediante la acrosoma, por la lisis de las enzimas, de la zona pelúcida, una vez entrando al citoplasma, se desarrolla todo este complejo o este desarrollo del endurecimiento de la zona pelúcida y por lo consiguiente, pues bueno, se rinden y dicen, bueno, pues ya ni modo, ya será para la próxima. Entonces, en este momento... Ah, ok, gracias por avisarme. Sí, Andrea, ya la tiene razón, aquí está. Excelente. Ok, entonces, una vez que se desarrolla este fenómeno, que ya todos acordamos que lo consideramos como la fecundación, ¿por qué? Porque ya se dio la cariogamia, es decir, el núcleo, vamos, del ovocito con el núcleo del espermatozoide y entonces, eso es lo que le consideramos como la fecundación, que de dos células haploides, es decir, las que tenían la mitad de la carga normal, cromosómica, ahora sí ya forman una célula completa, que no es del organismo de la mujer ni del organismo del hombre, sino que es la combinación de ambos. Ok, entonces ya es una célula diploide y entonces entramos a lo que se le considera el cigoto, ya es el producto de la fecundación. Bueno, en este caso aquí estamos observando, que sí se ve, ¿verdad? De esta celulita, que está desarrollando mitosis, son mitosis sucesivas y esas celulitas que se están formando se les llama blastómeros. Entonces, para recapitular, ocurre la fecundación, posterior a la fecundación se le llama cigoto a esa estructura y ese cigoto es el que va a empezar a desarrollar mitosis sucesivas y esas mitosis, el resultado, se les llama blastómeros. Y entonces habíamos dicho que a la cantidad de... Déjenme aceptar, Santiago. ¿A partir de cuántos blastómeros el cigoto se le llama o se le considera ahora mórula? 32. O sea, no es 32, pero lo dejamos en 32. Sí, en 32. Que me gusta ese número porque es múltiplo de 64. Porque a partir de 64 es cuando ya empieza el proceso de la blastulación. ¿Ok? Entonces, 32, 64, tiene relación. Digo, yo creo que se les facilitaría más a ustedes. Entonces, así es. Continuamos entonces. Ahora, esto es lo que les platicaba el día de ayer. Bueno, nos adelantamos así rapidísimo porque a partir de los blastómeros se forma la mórula y posteriormente cuando se llega a la cantidad de 30... Perdón, cuando se llega a 32 blastómeros se le llama mórula y cuando continúan las divisiones sucesivas llegamos al múltiplo de 64 y es entonces cuando empieza el blastocisto. Una vez que se forma el blastocisto... Digo, ahorita lo vamos a ver, pero aquí me estoy adelantando a grandes pasos. Una vez que se forma el blastocisto, dijimos que tenía dos estructuras elementales. Una capa externa y un cúmulo de células en su interior. ¿Cómo dijimos que se llamaba la capa externa del blastocisto? ¿Se acuerdan? Trofoblasto. Trofoblasto, exactamente. Y a la masa el cúmulo de células que se encuentra en el interior del blastocisto, ¿cómo dijimos que se le llamaba? Embrioblasto. Embrioblasto, así es. Entonces, una vez que se desarrolló el blastocisto con estas dos estructuras diferenciadas, ahora sí, ocurre la implantación, se introduce en el endometrio y entonces es allí donde comienza este proceso que estamos revisando en este momento que es la gastrulación, que dijimos tiene que ver con la formación del intestino, del aparato digestivo. Por eso se le considera de esa manera porque pues primero hay que comer, ¿verdad? Entonces, esa masa de células que ya pasamos del blastocisto, ahora entra en un proceso de plegamientos y diferenciación que es lo que se le considera, es lo que usted preguntaba, Nancy, esto precisamente es lo que le llamamos gastrulación. ¿Por qué? Porque queremos desarrollar la panza en términos generales, sencillos y muy burdos, si usted quiere. Entonces, para recapitular con respecto a la gastrulación porque esto es parte de la pregunta de cuáles son los tipos de segmentación, bueno, específicamente la pregunta les está preguntando nada más o les está indicando, les refiriendo cuál es el tipo de segmentación en los seres humanos, pero para que nos quede claro el por qué es la indeterminada, tenemos que explicar rápidamente de manera muy sencilla y superficial, es parte de zoología, pero bueno, esto les conviene a ustedes para que quede más claro, creo yo. Dijimos entonces que tenemos dos tipos de gastrulación, o sea, dos tipos de formación del sistema digestivo en los embriones, que serían los protostomados y los deuterostomados. Entonces, como son términos griegos, protos es primero o es previo. En este caso, protostoma, estoma, acuérdense, los estomas en el caso de las plantas que son las que permiten el ingreso de las moléculas de dióxido de carbono, estoma significa boca o cavidad, en este caso lo vamos a determinar como boca, entonces protostomado es la primera boca y esa es la gastrulación característica de todos los invertebrados, sin ninguna excepción. Todos los invertebrados son protostomados, es decir, aquí la estructura que estamos apreciando que es todo ese cúmulo de células que ya llegó desde el blastocisto al proceso de gastrulación, hay un orificio, hay una oquedad, hay ahí un invaginamiento que es lo que forma el blastoporo, esto es muy importante para hacer la diferenciación porque a partir de esta oquedad, de este específicamente blastoporo, se origina la boca, en el caso de los protostomados, por eso se llama primera boca, en el caso de nosotros que somos deuterostomados, es decir, nuestra boca se forma acá adentro, o sea, no de este orificio, en realidad este sería para nosotros el ano, o sea, para que no se les olvide, nosotros somos deuterostomados, somos sexis, porque esta oquedad en realidad es el recto, y en el caso de los protostomados, pues sería la boca, es lo contrario, es al revés, al revés volteado, ¿hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, bro. Ok, perfecto, entonces, deuterostomados, es decir, la segunda boca, el blastoporo, nosotros somos sexis, ¿por qué? Porque de ahí va a salir el recto, que es parte del sistema digestivo, el más importante porque de ahí se expulsa todo lo que no nos sirve, toda la shit. Entonces, protostomados, blastoporo, origina boca, deuterostomados, blastoporo, origina el ano. Creo que sí se ve, ¿verdad? Porque como los tengo, me están tapando sus caritas. Ok, perfecto. Entonces, esto, mi estimada Nancy, es lo que le consideramos la gastrulación. En términos sencillos, la diferenciación, bueno, vamos a continuar. Primera boca, bueno, esto nada más para recapitular lo de los términos griegos, protostomado significa primera boca, deuterostomado significa segunda boca. ¿De dónde se origina? Pues del blastoporo, de estos procesos de plegamiento, de esta invaginación. de hecho, aquí, bueno, está simplificado, pero en el caso de nosotros, de los embriones humanos, aquí arribita estaría el amnios, en la parte, vamos a decir, norte, en la parte superior, y en la parte inferior, aquí estaría el vitelo, lo que le consideran el saco vitelino. Entonces, esta masa de aquí que se está realizando la gastrulación, es lo que consideramos como el disco embrionario. Digo, eso, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esos procesos de dinámicos, de invaginación, diferenciación, plegamientos y demás, se originan a partir de lo que es el disco, lo que en la embriología le conocen como el disco embrionario. Que, bueno, ahorita lo ven, pues, pero insisto, el disco embrionario va a tener dos partes principales, que es la parte superior, que le llamamos epiblasto, y la parte inferior, que es el hipoblasto. O sea, a partir de aquí, todo lo que se origine va a tener el sufijo blasto. ¿Por qué? Porque es una célula que desencadena la diferenciación de otro tipo de linajes. ¡Ay! Se apagó. Déjenme revisar. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, ok. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí. Ah, ok, dije como que tuve aquí un lapsus. Porque se cerró y luego se volvió a abrir. Pero creo que ya, este, creo que ya todos estamos observando nuevamente la animación de la gastrolación, ¿verdad? Estamos viendo la diapositiva, pues. Ah, bueno, pero está gastrolación y ya salieron protostomado y uterostomado, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, eso es lo importante. Sí, bueno, lo de acá, bueno, yo sí estoy viendo la animación, pero al parecer por conexión o demás está estático. ¿Lo ven estático? ¿No se ve que esté creciendo y haciendo plegamientos? No, sí se ve que se está moviendo. Ah, ok, perfecto. Sí, es que les comentaba como tuve un lapsus muy raro porque de repente todo se congeló, ya no se movía y de repente se desaparecieron y volvieron a aparecer. A lo mejor fue una expulsión espontánea, ahora fui yo el que fue expulsado. Pero bueno, entonces prosigamos. Aquí lo importante es resaltar lo que le comentaba a nuestra compañera Nancy es que la gastrulación, el punto clave es que se desarrollan estas tres líneas germinales o estas tres estructuras que van a desencadenar el desarrollo de diferentes estructuras. En este caso, bueno, tenemos el prefijo endo, meso y ecto que específicamente significa dentro, en medio y en la parte superior externa o superficial. Entonces el endodermo es la capa más interna que básicamente lo que nos desarrolla, bueno, todas estas van a desarrollar diferentes cosas. Básicamente el endodermo lo que decíamos al momento de la gastrulación, de cuando se hace este plegamiento y del blastoporo, pues principalmente es el sistema digestivo. De aquí también se va a originar pulmones y algunas glándulas excretoras o endocrinas, más bien, creo que dice, déjenme mover, sí, endocrinas. Posteriormente, bueno, la capa que decíamos que es la intermedia va a generar pues lo que son los músculos, los huesos, por eso decimos nuevamente, recapitulando, que se les considera tejido conectivo especializado. Y finalmente el ectodermo, que es el que principalmente nos va a desarrollar el sistema nervioso, central y periférico y también pues la piel, lo que sería la epidermis, o sea, es decir, pues por obviedad, ¿no? la parte más externa de todo el organismo. Hasta aquí todos, ¿bien? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Profe, yo tengo una, pero es de un tema un poco más avanzado. Dígame. Este, es cierto que antes de que se seleccione el sexo de, en el, lo que es el embrión. Sí, adelante. Bueno, bueno, ¿me escucha Luis? Creo que se desconectó. ¿Los demás lo escuchan o nada más me oyen a mí? No, no. No, se está trabando. Luis, si gusta, porque de hecho creo que estamos teniendo dificultades. Se dice que por eso nosotros todos se está entrecortando, Luis. Disculpa. En este momento sí, pero mire, ¿qué le parece si me escribe, me escribe la pregunta? Porque no, no lo estamos escuchando, como que se entrecorta y pues. ¿Alguien lo puede escuchar? No, yo no. Bueno, a ver, entonces, por aquí creo que tengo un mensaje del chat. está medio lentillo este es un... Después. Bueno, como que no sé si porque todos están conectados a las siete, o sea, bueno, porque, digo, no sé, es una teoría, no estoy hipotetizando, pero quizás por la hora el streaming en el internet está un poquito pesadón. A ver, déjenme, le contesto muy bien. pero escríbalo y si quiere póngalo incluso en el Google Classroom, digo, de ahí puede desencadenar pues una serie de discusiones académicas de que, bueno, por esto y el... Es que, bueno, no entendí porque nada más alcancé a escuchar que la diferenciación del sexo o del género en los embriones, digo, no sé si será eso, pues, pero ya está determinado. Nosotros, bueno, los gametos masculinos, específicamente los espermatozoides, son los que determinan el sexo del embrión. O sea, las mujeres siempre van a aportar XX, bueno, su mitad, pues, que la célula ploide, en este caso, que sería el lobocito, siempre va a contener el... Acuérdense que les comentaba que los cromosomas se dividen en dos tipos nada más, principalmente, los autosómicos, es decir, todos los demás que no sean sexuales y pues los sexuales, el último par, que sería, en el caso de nosotros... Ajá, en estos momentos ya lo estamos escuchando. Este, digo, porque la teoría, bueno, es leído que los hombres tenemos personas por el hecho de que aún no había una, este... ¿Cómo se le dice? Pues, determinación del sexo, según yo. O sea, pero... tendremos personas... Fíjese que... Hay otra explicación. No, bueno, esto ya es por el plan genético que tenemos, o sea, nosotros realmente, como varones, pues nuestros pechos, ¿no? O nuestros pectorales no están diseñados como para poder amamantar. Se ha dado el caso, de hecho, está muy... Fíjese que eso es una pregunta bastante interesante. Hay un caso documentado de un padre que estuvo amamantando a un bebé, a su bebé. Pero, o sea, es el único caso que yo conozca hasta la fecha que por, digamos, efecto placebo que indujo, pues, cierto tipo de respuesta hormonal y de alguna manera le pudo, le pudo dar de amamantar a su bebé. Entonces, pero hasta el momento... Ah, tengo aquí que también me están comentando que hay otro caso documentado. A ver, permítame tantito. Que un compañero también en Autlán también desarrolló pechos para amamantar. Fíjense, o sea, es raro. Realmente, pues, no es que la naturaleza nos haya dado la habilidad para estar amamantando a los bebés, pero, pues, puede llegar a ocurrir. Ahora, con respecto a evolución, pues, realmente, pues, nosotros no estamos diseñados para ni siquiera dar parto, pues, no estamos para embarazarnos, ni para, o sea, pues, por obviedad, ¿no? Entonces, nuestro organismo, nuestra fisiología, pues, no está encaminada ni especializada para realmente desarrollar, pues, lactancia. No obstante, bueno, sí se ha presentado, pero estos en casos extremos, me imagino más bien por supervivencia, o sea, hagan de cuenta que nuestro genoma tiene muchísimo ADN basura, le llaman así porque supuestamente no codifica, pero en realidad es ADN que está ahí en latencia. No sé si les explicaron de las infecciones víricas, que tenemos dos tipos, que una que se encuentra en latencia, que se encuentra unida al genoma del hospedador, y una que es la agresiva, pues, en la que se está dividiendo constantemente y revienta células. Pero en el caso de la que no destruye la célula, se mantiene ahí en espera de activarse. Entonces, lo mismo ocurre con nuestro ADN basura, insisto, nuevamente mal llamado así, que este puede llegar a activar por algunos estímulos que se desencadenan del exterior. Entonces, esto más que nada como método de supervivencia y de adaptación al cambio. Entonces, bueno, yo me lo explicaría de esa manera. Si por cuestión de supervivencia, la descendencia, en este caso, pues, la mamá muere y yo me quedo con un bebé, pues, entonces, el organismo se reacciona de tal manera que, bueno, quiero que sobreviva mi descendencia, por lo consiguiente, pues, me desarrolla una mamá y digo, porque sí ha pasado, no es de que, no, no sucede, pues, sí, sí ocurre. Entonces, la explicación que yo le podría dar es precisamente por la adaptación y por supervivencia, de que para que continúe la especie, pues, entonces, yo con la estructura que no está diseñada para tal fenómeno, pero no obstante, bueno, yo como quiero que sobreviva mi descendiente, pues, lo puedo amamantar. Ahora, no sé si por ahí iba su pregunta de que por qué sí o no podemos desarrollar las mamás. ¿Sí era por ahí? ¿Luis? Sí, algo similar, pero sí está bien, gracias, profesor. Bueno, igual si gusta, vamos a buscar información y por ahí la podemos poner en el Google Classroom, porque insisto, es raro, es atípico, pues, no es normal. No obstante, pues, hay casos que sí se han documentado que los papás llegamos a amamantar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, continuemos. Ya, vamos a entrar entonces ahora sí a lo que consideramos el proceso de mitosis, es decir, la replicación celular. Aquí lo vamos a hacer sintetizado, o sea, si ya lo quieren desarrollar y volverlo un poco más complejo, pues, está bien. Pero aquí lo que me interesa es que a todos nos quede claro cuáles son las etapas que intervienen en el proceso de la mitosis, porque de hecho, nuestra compañera Nancy me parece, si no mal recuerdo, que fue la que nos mencionó que qué pasó con la interfase. O sea, la interfase básicamente es todo el estadío de la célula cuando está haciendo sus actividades normales, su vida cotidiana, vamos a decir, antes de entrar a la replicación. Entonces, la interfase la vamos a dividir en tres momentos o así se les considera que es G1 o GAP por inglés que significa intervalo, GAP1 donde pues está feliz haciendo su trabajo y la fase S, se le llama S porque es la síntesis de todos los complejos que se requieren replicar para posteriormente pasar a la etapa de replicación que sería la G2 y una vez que se terminan estos procesos de preparación, ahora sí, ya entramos propiamente en el proceso de mitosis. Hasta aquí todos ¿de acuerdo? Sí. Entonces, dijimos que la mitosis la podemos diferenciar en cuatro etapas principales que era profe meta ana y pues finalmente la telofase y la citocinesis. Entonces, ¿qué ocurre principalmente en la profase? Aquí teníamos la animación de que tenemos, aquí creo que todos estamos observando la representación esquemática de una célula con su estructura nuclear que está protegiendo, preservando el material genético que en este caso sería el ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Todos lo estamos apreciando. Entonces, ¿qué ocurre en la profase? Básicamente hay una condensación de la cromatina, es decir, bueno, del material genético que se encuentra ubicado dentro del núcleo. Aquí está, se hace, se forma una condensación, en este momento se le llama eucromatina, es decir, ya porque se puede apreciar inclusive al microscopio, porque ya se condensó, y por lo consiguiente se forman estas estructuras que todos conocemos como cromosomas, que son estas unidades de empaquetamiento del ADN. Entonces, básicamente lo que ocurre en la profase es condensación del material genético y formación de cromosomas. Así de sencillo. Ya, si lo quieren volver más complejo, les insisto, esto es muy sencillo, es muy sintetizado, es lo fundamental. Entonces, una vez que, recapitulando, se formaron los cromosomas en la profase, ¿por qué? Por mediante la condensación del material genético, entonces, al final de la profase ocurre la desaparición del núcleo. ¿Por qué? Porque lo que los está conteniendo me está estorbando para que se desarrollen los demás procesos que requiero para que se replique y para que se separen estas estructuras que es el material más importante de la célula, recuerden. ¿Por qué? Porque necesito que se separen en dos células. Por lo consiguiente, desaparece la membrana nuclear. ¿Hasta aquí todo, ¿de acuerdo? Sí. Pasamos a la segunda, que dijimos que era metafase. Entonces, ¿qué es lo que pasa principalmente durante la metafase? Algo que se le considera como la alineación ecuatorial. Los cromosomas recién formados por la condensación de la profase, es decir, de la anterior, inmediatamente anterior, ahora lo que ocurre en la metafase es una alineación ecuatorial, es decir, a la mitad de la célula los cromosomas se acomodan, para posteriormente en la tercera fase, lo principalmente que ocurre en la anafase, es la migración a los polos. Es decir, una vez que ya se hicieron filita de que, ok, vamos a organizarnos para poder desplazarnos a los respectivos polos, entonces, ese fenómeno es lo que ocurre en la anafase. Lo podemos sintetizar como la migración hacia los polos, ya que por lo del uso mitótico y que entonces estos arrastran por el centrómero a los cromosomas, a cada uno de los extremos, pues sí, pero insisto, de manera sintetizada para que nos quede claro a todos, esto es lo que ocurre principalmente en cada una de estas fases. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Y finalmente, en la telofase, vamos a decir que es como lo inverso a la profase, ¿por qué? Porque entonces nuevamente se reintegra lo que es la membrana nuclear, es decir, la reformación de los núcleos, para ahora mantener preservados ahora sí los cromosomas que en estos momentos están conformados por estas estructuras en forma de X, que son el centrómero y los telómeros, para finalmente proceder a la separación, es decir, bueno, es un poquito más complejo pero el mismo uso mitótico, de hecho todos estos son microtúbulos, es parte del citoesqueleto de la célula, entonces hagan de cuenta que como una soga, un nudo que aprieta de tal manera el citoplasma que lo llega a constreñir de tal manera que forman dos celulitas, la separa de esa manera, es un lazo de citoesqueleto que se va cerrando, se va cerrando hasta que finalmente se separan en dos células, ¿por qué? porque la membrana hagan de cuenta que la corta, ¿cómo la corta? pues haciéndola más pequeña cada vez hasta que ya se forman dos células independientes, básicamente esto es como se explica el fenómeno de la mitosis, ¿alguna pregunta hasta aquí, todo bien? No, todo bien, profe. Muy bien, entonces rápidamente nada más regreso para mitosis, ¿cómo la dividimos? Bueno, mencionábamos la gap que era la 1, la fase de síntesis, gap 2 y luego ya propiamente la mitosis, que en la primera fase dijimos que hay un proceso de condensación, ¿qué es lo que forman los cromosomas? Entonces hay una desaparición del núcleo y posteriormente llega la metafase que básicamente lo vamos a definir como la alineación ecuatorial, o sea, se alinean de tal manera en el plano para posteriormente en la profase, perdón, en la anafase migran a los polos y finalmente ya en la telofase otra vez una reconfiguración del núcleo y finalmente la citocinesis que es la separación de las células. Entonces este proceso es el que ocurre en el cigoto. Cuando se están formando los blastómeros pues es mitosis, mitosis, transmitosis, hasta llegar a 32 que recibe el nombre de mórula, hasta posteriormente llegar a 64 y empieza el blastocisto a formarse. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Sí. Excelente. Ahora, meiosis. Si dijimos que la mitosis su función principal o este fenómeno lo que nos produce es una replicación celular, en el caso de la meiosis es exactamente lo mismo en el sentido de que hace una replicación celular, no obstante, cerrar, la finalidad de la meiosis es la reducción de la carga genética. Básicamente lo podemos definir de esa manera. Entonces, es exactamente en las mismas fases, profase, metafase, en la fase y telofase, no obstante, esta es la que les decía que es la que es diferente en todas las demás. ¿Por qué? Porque la profase lo que tiene son subfases, que son otras cuatro. Mencionábamos que es el leptoteno, cigoteno, paquiteno y diploteno, perdón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya habíamos dicho, acordamos que en la profase lo que ocurre pues es una condensación del material genético, la desaparición de los núcleos, etcétera. En este caso, antes de que suceda todo eso, tenemos estas fases intermedias. ¿Qué ocurre en el caso del leptoteno? Pues los cromosomas se replican, o sea, los cromosomas homólogos tienen una copia de sí mismos en la profase específicamente en el leptoteno. Entonces, ¿qué ocurre? Los cromosomas homólogos se replican, es decir, en sí mismo produce una copia, básicamente. Y luego, en el cigoteno, que es lo que ocurre principalmente, se forma un complejo proteico que le conocemos como el complejo sinaptonémico. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir como un andamio, hagan de cuenta que es como un estuche que nos va a permitir o nos va a facilitar lo que va a ocurrir después, que es un proceso de entrecruzamiento. Entonces, hasta aquí si me siguen, leptoteno, se replican los cromosomas homólogos y goteno, se desarrolla este complejo proteico llamado sinaptonémico, que nos va a funcionar para la siguiente subfase que es el paquiteno, en el que básicamente lo que ocurre es un entrecruzamiento de los cromosomas. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando aquí es que exista variabilidad genética, que no todos saben, por ejemplo, lo que les comentaba el otro día, la fisión binaria no produce nada de esto en el caso de procariontes porque se están copiando, son clones unos de otros, no hay diferenciación. Claro, pueden mutar ahí en algunos nucleótidos, pero no es nada que ver, totalmente distinto, nada que ver con el caso de la meiosis en el caso de las eucariontes, que en este caso en el paquiteno, pues gracias al complejo sinaptonémico lo que ocurre es un entrecruzamiento de estos cromosomas. Para finalmente, una vez que ya están combinados, ahora ya sigue el diploteno y es en donde nuevamente los cromosomas se separan para posteriormente llegar a la división celular. Hasta aquí alguna pregunta a lo que sucede en estas subfases. Recapitulando, leptoteno, pues bueno, la replicación de los cromosomas homólogos. En el cigoteno, ¿qué ocurre principalmente? La formación de este complejo que le llamamos sinaptonémico. En el paquiteno, o mal admitir, ok, en el paquiteno, en inglés, bueno, le llamamos como crossing over, aquí es un entrecruzamiento de los mismos cromosomas y finalmente, bueno, en el diploteno lo que ocurre es que los cromosomas se separan. Ya, para dar lugar a los siguientes estadios de la división. Entonces, esto es a lo que nosotros le conocemos como la meiosis 1. ¿Por qué? Porque todos estos procesos ocurren en ese momento. Entonces, ya después viene lo siguiente, metafase, anafas y telofases son exactamente lo mismo. Alineación al plano ecuatorial, migración a los polos y finalmente la citocinesis, es decir, la separación de las células. Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo. Lo que se acaba de mencionar, la alineación ecuatorial, estamos hablando de la metafase, después la migración hacia los polos, hablamos de la anafase. En este caso, ya no son la carga completa, los 46 cromosomas. En este caso, ya estamos hablando de la mitad. acuérdense que en la mitosis, déjenle regreso a la animación, estábamos viendo que la carga completa migraba hacia los polos, pero aquí estamos hablando de mitosis, o sea, es una replicación, no hay una reducción de la carga genética. En el caso de la meiosis, ahora sí, en la parte, en la meiosis 2, más específicamente, y ya en la anafase, existe nuevamente este proceso de migración a los polos, pero ya no es la carga completa, ya es nada más la mitad, ya se están convirtiendo en células haploides, básicamente, se está dividiendo el material, o sea, en las respectivas células que se van a producir. Hasta aquí todos, ¿de acuerdo? Una vez que ya llegamos a los polos, a los extremos de estas células que se van a formar, ya la telofase, bueno, otra vez la reconformación de los núcleos, exactamente lo mismo que sucedía en la mitosis es lo que está ocurriendo aquí, insisto, la única diferencia ocurre únicamente en la meiosis 1, en lo que sería la profase, por estas subfases, ¿por qué? Porque lo que está buscando la naturaleza es hacer una recombinación para que exista mayor variabilidad genética. Entonces, una vez que ya se reconforman los núcleos, en este caso, dependiendo si estamos hablando de los espermatocitos o en el caso de los ovocitos. Y finalmente, bueno, la división, algo que hay que, bueno, ahorita se los comento, algo que se tiene que dejar claro también es que en el caso de los ovocitos, no todos los productos van a ser viables, o sea, le llamamos cuerpos polares, a estos residuos de células que ya son, no son funcionales, son totalmente, están atrofiadas. Entonces, únicamente un solo gameto, es decir, un solo ovocito, va a ser el que se encuentre capacitado para poderse fecundar. Imagínense, si todos resultaran viables, pues, los embarazos serían mínimo de dos o tres bebés. O sea, seríamos todavía muchísima mayor población a la que estamos actualmente. Pero bueno, entonces, hasta el momento, alguna pregunta con lo que el proceso de la meiosis, o sea, la única diferenciación en el caso de una y otra de mitosis y meiosis es que en la meiosis, acuérdense, profase 1 tiene subfases. Básicamente, lo que se busca ahí es hacer una recombinación para aumentar la variabilidad genética. Entonces, una vez que se consigue esto con el entrecruzamiento de los cromosomas, ya nuevamente prosiguen las siguientes fases iguales a la sal de la mitosis, la alineación ecuatoria en el caso de la anafase, la migración a los polos en la telofase, la reconformación, y finalmente la citocinesis que implica la separación de estas células que se están especializando para conformarse en gametos. ¿Hasta aquí todos bien? ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces esto es una recapitulación de lo que ocurre en cada uno de estos procesos. Entonces decíamos que la mitosis ocurre en las células diploides. ¿Por qué? Porque se está replicando el material, se está repartiendo otra vez, se está haciendo una copia de sí mismo. Vamos, para en términos sencillos. Entonces tenemos la profase que es el momento de la síntesis de la replicación del material genético, se desaparece el núcleo. Siguiente fase es la metafase donde sucede una alineación en el plano ecuatorial. Posteriormente llega la anafase que es en donde existe la migración a los polos. Y la telofase nuevamente se reconforman los núcleos y finalmente se separan estas células resultantes. Ok. Dígame. ¿Puede haber casos en que haya un fallo en la citocinesis? Pues realmente no podría ser. Más que nada en la mitosis. O sea, fallos se refieren en cuanto a mutaciones. Los únicos fallos que podrían haber serían la replicación del material genético. Porque en realidad pues todos los organelos, inclusive la mitocondria es independiente, la mitocondria se separa a sí misma, tiene su propio material genético, su propio plásmido. Esa es nuestra evidencia de que proviene de un procarionte. Pero los errores a los que se refiere, no, o sea, realmente en la separación pues es pura membrana, o sea, son fosfolípidos ahí, pues no, acuérdese que hay procesos de invaginación que produce la endocitosis, exocitosis, son procesos dinámicos que la membrana está acostumbrada a hacer y por lo consiguiente pues es a prueba de fallos, vamos. O sea, realmente en la citocinesis no va a tener ese tipo de problemas. O sea, no se presenta de esa manera. El problema sería la replicación del material genético o por ejemplo, tampoco se da el caso de que se replique tres veces el aparato de Golgi porque entonces vienen los Kirbis y dicen, a ver, ¿esto por qué está de más? Y lo destruyen, lo desbaratan, dicen, esto está totalmente anormal. O sea, tienen sus propios mecanismos de autorreparación pues para que quede un poquito más entendido. ¿Sí me expliqué? ¿O todavía queda por ahí? Bueno, perfecto. Nos quedan dos minutos, chales, nos hemos extendido. ¿Qué horas son? Déjame revisar. Ah, ok, sí nos queda un poquito más de tiempo. ¿Les parece? Terminamos ya con esto, es decir, bueno, el proceso de mitosis y meiosis, enseguida lo que nos faltaría ver es qué ocurre en el caso de la gametogénesis, perdón, en el caso de la espermatogénesis y de la ovogénesis y finalmente terminamos con las primeras etapas hasta el desarrollo fetal en el caso de los embriones y ya con eso concluiríamos con nuestra sesión del día de hoy. ¿Les parece entonces? Terminamos en este momento y se vuelven a conectar. Por favor. ¿Está bien? Sí. Ok, perfecto. Entonces, decíamos que estábamos haciendo una recapitulación de lo que sucede en estos dos procesos. Básicamente son lo mismo, ¿por qué? Porque replican o dividen células. Nada más, en el caso de meiosis, pues bueno, existe una reducción del material genético precisamente para preparar a estas células, especializarlas a que se conviertan en gametos. Entonces, bueno, ya nada más capitulando, profase, metafase, enafase, telofase, citocinesis. Lo mismo ocurre en la meiosis 1, nada más que se divide en dos partes, la meiosis 1 y meiosis 2, así como me lo comentaban. E insisto que lo más trascendental o lo más fundamental ocurre en la profase 1, de la meiosis 1, perdón, con estas subfases. A ver, aceptar, admitir. Bueno, entonces continuamos. Y aquí está el esquemita que les platicaba. Estamos observando en el caso de la gametogénesis, ya estamos todos de acuerdo que se trata de células haploides, ¿por qué? Porque pues existe una reducción de su material genético, tanto del papá como de la mamá. En el caso de la formación de la ovogénesis, bueno, aquí dice ovogénesis, le faltó una V, tenemos entonces que existe el ovocito primario, es decir, tiene la carga completa. Cuando se forma el ovocito secundario es cuando se separan y se convierten en células haploides. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que se está buscando aquí es que exista una recombinación genética. Entonces ya a partir de la meiosis 1 que decíamos que era la profase, que existe este crossing over o este entrecruzamiento entre los cromosomas, ya lo que ocurre después es un fenómeno de reducción. O sea, ya lo que buscamos es que estas células, en lugar de que tengan los 46, se conviertan en 23. Entonces aquí esquematizado de forma general y sencilla, tenemos, empezamos con su carga completa, entonces llegamos a la parte del ovocito secundario a admitir. Y acuérdense que les comentaba que en la ovogénesis se producen cuerpos polares, que serían estas representaciones de estas células que son, no se pueden utilizar, están atrofiadas. ¿Por qué? Porque la mayor parte del citoplasma nada más se lo queda una célula, bueno, en este caso la formación de un gamelto de un ovocito, que es la que va a estar destinada para que se convierta en el óvulo, en el maduro. Entonces los cuerpos polares realmente pues son células atrofiadas, no nos sirven para nada. En la mayoría de los casos ocurren fenómenos de apoptosis, se autodestruyen porque realmente no tienen ninguna función, no tienen nada que hacer. Entonces, afortunadamente ocurre esto, la naturaleza es sabia porque si no de lo contrario, pues imagínense si tuviéramos cuatro óvulos disponibles por cada ovulación, pues entonces en el momento de la fecundación tendríamos siempre trillizos o al menos siempre tendríamos por ahí cuates y mínimo de dos a tres productos. A ver, admitir. Entonces, es la única diferencia porque en el caso de los espermatozoides, tenemos el espermatocito primario y el espermatocito secundario, al momento de entrar en el proceso de la división de la carga genética en la meiosis, pues en este caso sí tenemos cuatro células viables, en este caso cuatro gametos que sí son funcionales, que nos van a servir para cualquiera de estos tiene la capacidad de fecundar un ovocito. Caso contrario, en el caso de los óvulos, que en lugar de los cuatro resultantes, únicamente uno va a ser el viable, va a ser el que se va a utilizar para que se pueda desarrollar el proceso de la fecundación. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Entonces, bueno, podríamos complicarlo más, pero lo vamos a dejar así sencillo, porque bueno, aquí la espermatogénesis se divide, cuando ya llega a la espermátida es la espermiogénesis, cuando ya se forma el espermatozoide que conocemos con la cabecita, el cuello y el flagelo. Pero, pues para no entrar en tantas complicaciones, lo vamos a dejar entre nada más cuando sucede la meiosis, ocurre una reducción del material genético y las cuatro células resultantes, en el caso de la espermatogénesis, todas son viables. En el caso de la ovulación, perdón, en el caso de la ovogénesis, nada más uno, en el mejor de los casos, porque de repente se han presentado, digo, si leyeron su capítulo, casos de fecundación de cuerpos polares, pero que eso produce abortos espontáneos, entonces, pues no, no lo vamos a considerar. Y en el caso de la meiosis para la ovogénesis, nada más uno va a ser el que va a funcionar. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Entonces, continuamos y ya entramos entonces a la etapa del desarrollo del cigoto, ya todos de acuerdo que el cigoto, pues es el proceso que ocurre después de la fecundación, que ya el óvulo y el espermatozoide se fusionan, desarrollan esta estructura y posteriormente por mitosis sucesivas, es decir, ya el proceso que vimos de replicación celular, se va a formar la mórula a partir de 32 blastómeros y posteriormente cuando llega al 64 se convierte en el blastocisto. Ahora, la cavidad que tenemos aquí que se forma se le llama blastocele, para no complicárselos pero para que me digan bueno, ¿y por qué hay esta cavidad? Es de líquido que ingresa desde el mismo, desde el útero que forma esta cavidad del blastocele para que se pueda hacer la diferenciación. Acuérdense que las células requieren de estímulos químicos para poderse interactuar, para poder desarrollar todos sus procesos. Entonces, una vez que se forma esta cavidad que es el blastocele, ya tenemos la que me dijeron muy bien, cuando se forma el blastocisto, la parte externa que es lo que formará la placenta, es lo que conocemos como el trofoblasto y todo el cúmulo de células en su interior es lo que conocemos como el embrioblasto, que de ahí es donde se va a generar el disco germin, el disco embrionario que va a proceder con el proceso de la gastrulación que mencionábamos anteriormente. Entonces, todo este momento antes del nacimiento, antes del alumbramiento, es lo que le consideramos la etapa prenatal, por lo que lo mismo su nombre lo indica, antes de nacer. Todos estos fenómenos ocurren en términos sencillos, acuérdense que dijimos, determinamos que vamos a dividir el desarrollo humano en dos etapas. La primera, pues sería esta, la que estamos mencionando, la etapa prenatal y la posterior que sería la postnatal. En este caso, nos vamos a enfocar en la prenatal. Una vez formado el cigoto, decíamos que existe la división de blastómeros hasta la formación de la mórula, estamos hablando más o menos 32, lo dejamos en 32 blastómeros, posteriormente llega a la cantidad de 64, ingresa líquido desde el útero, forma el blastocel, es decir, esta cavidad para que se diferencie en estos dos grupos celulares, porque hasta anterior al blastocisto todos eran puros blastómeros, no se sabía qué cosa era, todos podían desarrollar cualquier cosa. Hasta una vez que llega al blastocisto, se forma el blastocel, es decir, esta cavidad, insisto, pues no es una oquedad, porque está lleno de líquido, entonces ahora sí, acuérdense que, ah, ok, yo me voy a convertir en el trofoblasto, yo voy a estar encargado de desarrollar la protección de todo lo que se va a formar del producto del embrión posterior feto, y voy a hacer entonces el trofoblasto, y el cúmulo de celulitas que se encuentran en el interior, ah, ok, entonces nosotras, bueno, todos nosotros por un cúmulo de células, nos vamos a especializar entonces a formar el disco embrionario, bueno, le dicen disco porque está aplanado y tiene forma circular, pero vamos a formar esta estructura celular que es la que encargada de que ahora sí forme la gastrulación y todas las capas germinales y que todas y cada una de estas va a desarrollar las diferentes estructuras que revisamos hace un momento, entonces hasta aquí alguna pregunta, ¿todo bien? ¿todo recapitulando? cigoto, las divisiones, la mórula, forma la blástula, esta estructura, este blastocisto, ya recibe ese nombre, es el que se implanta en el endometrio, hagan de cuenta, pues no se le llama así, pero para que nos quede un poquito más claro, para decirlo de manera didáctica, ocurra una endocitosis, hagan de cuenta que la palma de mi mano es el endometrio y este es el blastocisto, entonces el blastocisto llega, ¡hey! ya llegué, aquí estoy, entonces se introduce, es lo que le conocemos como la implantación en el endometrio, una especie de endocitosis, para que quede un poquito más entendido, entonces una vez que ocurre la implantación, existe una secreción, acuérdense, la comunicación de las células ocurre por sustancias químicas, entonces este, el blastocisto, bueno, específicamente lo que sería el trofoblasto, es el que secreta una hormona, la hormona gonadotropina coriónica, que de hecho esta es la hormona que se utiliza para las pruebas de embarazo, entonces una vez que una mujer está sospechando que probablemente está ya embarazada iniciando el proceso de la gestación, es precisamente esta hormona que libera el blastocisto, específicamente el trofoblasto, que es la hormona gonadotropina coriónica, que es la que detectan las pruebas rápidas de embarazo, precisamente porque en sangre se encuentra, se detectan los niveles de la secreción de esta estructura celular, ahora, ¿qué tipo de comunicación sería esa? Lo está haciendo el blastocisto para comunicarse con el cuerpo lúteo de que siga secretando la progesterona, acuérdense de que estoy a favor de la gestación, entonces, si estamos hablando del endometrio, pero pues el cuerpo lúteo se encuentra en los ovarios, ¿qué creen? ¿qué tipo de comunicaciones se está desarrollando allí con la gonadotropina coriónica para que llegue y afecte a los ovarios, en este caso al cuerpo lúteo? ¿Se acuerdan? ¿Está secretando? Exacto, es una comunicación endocrina. ¿Por qué? Porque está secretando el material, bueno, la sustancia química al torrente sanguíneo está fluyendo hasta que llega a su lugar objetivo que sería el cuerpo lúteo, de que, hoy, aquí estoy, no me vayan a, no quiero un aborto espontáneo, por favor, sigan secretando progesterona. Entonces, avienta este mensaje, le llega a donde tiene que llegar y continúa todo el proceso de la gestación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, habíamos acordado que el proceso, el momento del embrión, lo que consideramos la etapa embrionaria, aquí, bueno, está representado por el color rosita, viene desde la fecundación, es decir, desde el cigoto, bueno, en este caso, desde el cigoto se puede considerar embrión, pero aquí lo diferenciamos para que nos quede claro que tenemos estas partes distintas. Entonces, la etapa embrionaria, habíamos acordado, por términos sencillos, desde la fecundación, ¿hasta qué número de semana se considera que es un embrión? Nueve. Exacto, hasta la novena semana, todo ese proceso es la etapa embrionaria. Posterior a la semana número nueve, hasta allá a la cuarenta, que sería lo calculado o lo estimado para que se pueda desarrollar el parto, todo eso es la etapa fetal. Entonces, por eso aquí tenemos la diferenciación una vez que ya se empieza, bueno, se le considera embrión antes de la semana número nueve y posterior a la semana número nueve ya tenemos la etapa fetal representada por ya el feto que está ahí dando vueltas en el útero. Déjenme los muevo para acá. Entonces, esta es una recapitulación. ¿Qué dijimos que ocurría en la segunda semana? De hecho, se acaba de mencionar. ¿Se acuerda? Que acordamos que lo vamos a especificar que la segunda semana es lo que ocurre. Implantación. Exacto. Todo el fenómeno de la implantación, la secreción de hormonas y demás ocurre durante la segunda semana. Muy bien, pero entonces, a ver si me preguntan ¿y qué ocurre entonces en la primera? Acuérdense que siempre nos vamos a basar y nos vamos a fundamentar después de la fecundación para que evitemos la confusión de que no, pero es que en la literatura también menciona que la ovulación dos semanas antes, pues sí, pero para precisamente especificar y evitar ese tipo de confusiones, vamos a aclarar que siempre a partir de la fecundación. Entonces, aquí inclusive está esquematizado fecundación día cero, es decir, empieza todo este proceso de desarrollo y ahora sí, ya de hecho, bueno, estos puntitos de acá, por si tienen la duda, se supone que corresponden a los cuerpos polares de las células atrofiadas del lobocito cuando se formó por mediante la ovogénesis. No tienen ninguna función, pero pues ahí están. Entonces, el cigoto, ya la formación a partir de la cariogamia, la del espermatozoide del óvulo, empieza las divisiones mitóticas, empiezan los blastómeros a estar ahí apretujándose unos con otros. Esto ocurre, pues en la primera semana, digo, porque les insisto, es muy variable, puede ser 3, 4, 5, 6 días. Entonces, por eso, insisto en que a partir de la cantidad de los múltiplos de 32, es cuando ya se llama mórula, aproximadamente aquí nos está representando que esto sucede en el día 4, más o menos. Y finalmente, cuando llegamos a 64 y se forma el blasto C, es decir, entra el líquido formando esta cavidad, diferenciando perfectamente bien lo que se convertirá en la placenta o lo que consideramos el trofoblasto y lo que se encuentra en la parte interior que formará el disco germinal o disco embrionario, lo que consideramos el embrioblasto. Todo esto sucede en la primera semana. Y en la segunda, ahora sí, ocurren estos procesos de implantación, o sea, acuérdense, la endocitosis, que no se llama así, del blastocisto al endometrio. Eso ocurre en la segunda semana. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Sí. Proceso de desarrollo hasta implantación. Muy bien. Y finalmente, ya como todos me comentaron perfectamente bien, la etapa embrionaria que, recapitulando, insisto, es desde la fecundación, formación del cigoto, formación de la mórula, formación del blastocisto, implantación, hasta la novena semana, todo eso se le considera etapa embrionaria. Ya después habíamos dicho que la cuarta semana, la tercera semana, ocurre la gastrolación, que en este caso, pues bueno, la diferenciación de estas tres capas germinales, endo, meso y ectodermo, ya la organogénesis, todos estos procesos que recapitulamos en el cuestionario, hasta finalmente, a partir de la novena semana en adelante, hasta aproximadamente la cuarenta, que sería lo que se estima el tiempo necesario para que pueda ocurrir el parto o el alumbramiento. Entonces, lo que ocurre básicamente a partir de las 12 semanas, ya existe una diferenciación de los genitales, aquí ya podríamos determinar si va a ser niño o va a ser niña. De las 16 a las 20, aquí existe una secreción en la superficie de la piel de los bebés, lo que se le conoce como el bernix, bernix caseoso, me acuerdo por lo gaseoso, pero bernix caseoso es una sustancia que secretan las glándulas sebáceas para protección, sobre todo de la epidermis que está en formación en el caso del feto. Entonces, decíamos que eso ocurre de la 16 a la 20, de la 20 a la 24, ocurre una, hay unas vellosidades que empiezan a aparecer en la superficie del feto, es lo que le conocen como el lanugo. Lanugo, bueno, no es realmente cabello verdadero, pero se le considera como lanugo, de la 20 a la 24, y ya a partir de la 24 hasta más o menos la 40, pues en realidad aquí ya está realmente formado todo el cuerpo diminuto. De la 24 en adelante, pues ya la cabecita no representa la mayor proporción del cuerpo, sino que ya comienza a tener un poco más de proporción normal, vamos a decirlo, hasta que finalmente en más o menos la semana número 40, pues ya existe todo un proceso en el que el cuerpo comienza a desarrollar ya espasmos en los que ya se está preparando pues para el parto. Y los mayores cambios que decimos que era la organogénesis, que sería la formación de todas estas estructuras especializadas, se presentan a partir de la semana 3, acuérdense que la semana 3 habíamos acordado que corresponde a la gastrulación, es decir, la diferenciación de las capas germinales, endomes o ectodermo, la formación de las distintas estructuras, y a partir de ahí hasta la semana número 9 termina la embriogénesis, perdón, pues sí, el periodo embrionario, hasta después ya nada más convertirse en el feto para después posteriormente pues completar su desarrollo, engordar, entrecomillado, para estar preparado para su, precisamente, la etapa postnatal. Entonces aquí es una representación de un producto, bueno, en este caso de un feto que ya está a punto de nacer, el alumbramiento, y bueno, aquí tenemos la representación de dos tipos de procesos de alumbramiento, este es el natural que es el más recomendable, el más recomendable obviamente, ¿por qué? Porque al momento de salir del útero, el feto o el bebé, pues en este caso el neonato, tiene contacto con las bacterias, entonces el sistema inmunológico se refuerza. En el caso de la cesárea, que es una incisión básicamente que se produce hasta llegar al útero, a la cavidad en donde se encuentra, en este caso, bueno, el feto, ya cuando se convierte en neonato, pues realmente está estéril, entonces tiene mayores complicaciones de salud, posteriormente, digo, se puede regular ya conforme pase el tiempo, pero siempre es más recomendable que suceda, digo, pues por algo la naturaleza es sabia, que el bebé tenga contacto con todas estas colonias de bacterias y demás bichos, porque esto va a reforzar su sistema inmunológico. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Escuché por ahí algo. ¿Todos bien? No, todo bien. Y finalmente, bueno, los neonatos, es decir, los nuevos nacidos, digo, ese es un término latino, tenemos pues la etapa de lactancia, es lo que nos comentaba nuestro compañero Luis, de que los papás, digo, no estamos diseñados para eso, pero puede llegarse a dar el caso de que amamantamos a nuestros bebés y lo que le consideramos la lactancia, pues es la etapa inmediatamente posterior al nacimiento o al alumbramiento, que es en el que el bebé, pues básicamente lo que hace, pues nada más es alimentarse de la leche materna para continuar creciendo y además, lo que se comentó, aparte del contacto con las bacterias en el tracto de la vagina, pues también, mediante la leche materna, también ahí se está suministrando un aporte de colonias bacterianas para que estén colonizando el tracto digestivo en desarrollo de los neonatos. Y finalmente, bueno, una vez que termina la etapa de la lactancia, pues ya llega la etapa de la niñez, la etapa infantil, que es la etapa inmediatamente posterior a la lactancia, para posteriormente entrar a la pubertad, a la edad adulta, la senescencia y pues ya, terminar con nuestra existencia, por decirlo de una manera dramática. Entonces, aquí terminamos con la formación desde el cigoto hasta el alumbramiento, digo, de una manera general, les insisto, este fin de semana les recomiendo, por favor, si se pueden leer, digo, no les dejaré cuestionario, pero esto pues ya es a su libre albedrío. si revisan por favor el capítulo desde el 3, si no lo leyeron, pues para que lo lean, hasta el 6. Es básicamente una recapitulación de lo que acabamos de ver aquí, claro, pues ya con mucho más complejidad, ya entra con más detalles, más procesos de comunicación intracelular y todo esto, pero aquí, bueno, lo que a mí me interesa más es que nos quede claro la base o el fundamento para entenderlo perfectamente bien y a partir de ese cimiento pues ya irá construyendo mayor información. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar, algo que quieran aclarar o que quieran mencionar? Sí, ¿todo bien? Entonces, miren, acabamos perfectamente bien en tiempo. A sus órdenes. Nada más, así una duda rápida. Entonces, quiere decir que un bebé que nace por, que nace normalmente por la vagina tiene, tiene, por así decir, una mejor inmunidad que a uno que nace por cesárea. Así es, completamente confirmado. Tienen un sistema inmune más fuerte, más desarrollado, más, más capacitado es la palabra. ¿Por qué? Porque desde, permítame, desde un principio ya tuvo contacto con el mundo exterior y con sus bacterias. Adelante, perdóneme. No, sí, perdón, creí que había acabado. Y si nace el bebé por cesárea y aparte no se le da, pues no, se alimenta de la mamá, o sea, sería como muy peligroso para el bebé. Aquí, bueno, ya dependerá, acuérdese que depende, como contestaría todo buen biólogo, si es prematuro, si requiere de cuidados intensivos o si está en tiempo y nada más por complicaciones, pues se realizó la cesárea. Pero en este caso, sí, lo recomendable es siempre y cuando que sea posible y no ponga en riesgo la vida de ninguno de los dos, que sea por parto natural, o sea, sea que salga por el tracto de la vagina. Si no es así, sí puede llegar a tener ciertas complicaciones, por lo mismo se le considera cuidados intensivos de que, a ver, se tiene que mantener en observación para ver que, inclusive, pues se le está suministrando estímulos para que su sistema inmunológico también se esté desarrollando, para que se esté capacitando, porque ya trae esa desventaja de no haber pasado de manera natural por el tracto donde debió de haber salido, básicamente. ¿Sí? ¿Sí quedó? Ok, sí, sí, perfecto. Sí, perfecto, gracias. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias por su paciencia, su puntualidad y por levantarse temprano. Si no hay ningún otro comentario que quieran aportar, pues entonces los estaré viendo el próximo martes a las 9 de la mañana para que ya no estén bostezando, no se crean. Y ya comenzaríamos entonces con los siguientes temas que nos falta revisar, que ya sería pues lo de el aparato locomotor, lo que tiene que ver con el músculo esquelético y todo esto. Entonces, insisto, les recomiendo, por favor, vayan programándose, digo, esto nada más como sugerencia y recomendación de que se lean porque ya no los vamos a revisar. Digo, si tienen duda o lo que sea, lo podemos retomar, pero ya en estos momentos nos vamos a enfocar a lo que sigue y nada más ahí para que se lo tomen de lectura de fin de semana del capítulo 3 al 6. Está sencillo y aparte esa es una recapitulación, digo, van a ver ahí varias cosas que ya se mencionaron, nada más un poquito más detalladas y pues para complementar su formación con respecto Bueno, pues entonces muchísimas gracias a todos nuevamente y los estoy viendo la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana todos y cuídense. Gracias igualmente, profe, realmente. Hasta luego. Hasta luego.